Pero pues tenga algo, pues, huevones. Si yo gano, me voy a decir a Vanessa que está culiándote la empleada. ¿A qué hora vas a ir al tono de pan, en fin? Va a haber hartas germitas en bikini, puta, qué rico. Y tu famelita que está más rica, va a meterle más huevos. La única tienda que has visto en tu vida creo que es en video. Imbécil. Vierta en pajero. ¿Pajero? ¡Pajero! Yo, ¿no? ¿Puedo dar cinco minutos? Porque tú sabes, Mario, que yo no soy mujer que aguanta tramposo. Te morón, igual que tu hermana. Tú también eres virgen. Las putas no cuentan. No, espérate. ¿Cómo vas a hablar así de tu santa madrecita? ¡Gracias! ¿Qué clase de fiesta es? De loco, seguro. ¿Por qué elegiste a la vieja que era un quinceñero, ah? Somos como en las películas de James Bond. ¿Quién quieres impresionar con ese ternito? Vamos a pegar a tu hermano. Mi canción. Quítate el pantalón. ¡Millo! ¡Millo! ¡Millos! ¡Michibolitos! ¡Ah, la mierda! ¡Y después de que baile con Pamela! Le voy a hacer una oferta Que no podrá rehusar ¿No te gustó ninguna de las putas? Me gustó la negra porque era así atrevida Los verdaderos hombres no resuelven sus problemas con los puños ¿Qué pasó? Me pegaron ¿Tú me pegaste? Después de esta noche ya no voy a ser virgen ya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pagaste una puta?